la iguana está tratando de subir ahí está una iguana tratando de subir por aquí en el garaje vamos a tratar de ver qué es lo que está tratando de hacer esta iguana está la iguana del día recuerden que yo siempre he estado capturando iguanas a través de mi teléfono ahí está la iguana para dónde vas iguana es mi pregunta ahí la pueden ver tengo una parte de aquí para que vean la perspectiva de este lugar tengo un estacionamiento grande acá arriba el estacionamiento para allá arriba un garaje y aquí está nuestra amiga la iguana y pregunta de nuevo ahí se va ahí se va la iguana ahí va subiendo ahí va subiendo ahí va subiendo la iguana a usted no le gusta la iguana? usted no come iguana? ahí mira yo tampoco pero la gente se la come mira mira yo le estaba diciendo ahí que mire señor eso no se parece a parar conmigo jajaja bueno si buena parece que se detuvo ahora en su proceso y se detuvo ahí no no quiso subir más ci sí y a a á Gracias.